...acuerdo de intercambio y cooperación entre el Partido Comunista de Chile y el Partido Comunista de Cuba. Sobre la base de la estrecha relación de amistad y cooperación que nos une, y el interés de fortalecer los vínculos interpartidistas, con el interés de establecer una hoja de ruta para implementar las acciones dirigidas a consorciar los lazos de cooperación entre ambos partidos, e impulsar la cooperación en proyectos y ejeras priorizadas para los dos partidos y países, el Partido Comunista de Chile y el Partido Comunista de Cuba. En lo adelante, las partes acuerdan lo siguiente. Organizar intercambios periódicos sobre cuestiones de interés común, con el fin de reforzar la amistad, la cooperación, el diálogo, el aprendizaje recíproco y la confianza política entre las partes. Propiciar el intercambio de delegaciones partidistas a diversos niveles, de acuerdo con los intereses y posibilidades de las partes. Promover el intercambio entre las organizaciones políticas y sociales, con énfasis en las juveniles, femeninas y sindicales, así como de otros sectores como vía para la promoción de la solidaridad mutua e internacional. Evaluar conjuntamente temas de interés específicos, o aquellos mutuamente acordados, con el propósito de compartir experiencias sobre la actividad política de las partes. Desarrollar la cooperación bilateral en el campo de la comunicación política digital, en especial el trabajo en las redes sociales digitales, así como avanzar en intercambios entre las publicaciones teóricas de ambas partes. Todo con el propósito de difundir información objetiva y verídica, que se contraponga a las campañas mediáticas adversas desarrolladas por los medios de comunicación del imperialismo o de sus afines. Estrechar el mecanismo de consulta y coordinación para el apoyo mutuo en eventos internacionales, donde se requiera fijar posición de principios comunes, en especial el Foro Sao Paulo. Impulsar la cooperación bilateral en materia de formación política y formación de cuadros. Realizar esfuerzos conceptados para contribuir a la creación de plataformas de cooperación económica en sectores como el agroalimentario, energético, energías renovables y el comercio. La Comisión Nacional de Organizaciones Internacionales del Partido Comunista de Chile y el Departamento de Organizaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Cuba coordinarán una hoja de ruta que contemple las acciones a revisar para materializar el presente acuerdo. La Comisión Nacional del Partido Comunista de Chile y el Departamento de Organizaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Cuba coordinarán una hoja de ruta que contemple las acciones a revisar para materializar el presente acuerdo. Este documento elaborado en dos ejemplares en el idioma español tendrá una vigencia de 5 años y entrará en vigor a partir de la fecha de su firma. Suscribir al presente acuerdo por el Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, por el Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales. Queremos que nuestro gobierno tenga una mirada más... Estuvimos con la embajadora de Chile allá. Claro, no es la misma sintonía que tendría uno de los nuestros, creo yo, sin hablar mal de ella desde el punto de vista profesional. Bueno, hagamos que esto vaya permeando, perseveremos, no desmayemos en eso, que esta es una misión, una misión política revolucionaria que pone hoy en el centro el internacionalismo y la solidaridad y amistad de los pueblos.